Pepitos Grill es un nombre que ya es conocido para muchos quiteños que han probado arepas, cachapas, pepitos, tequeños y más platos tradicionales venezolanos. Un pedacito de Venezuela en Ecuador. Ángel González, el dueño de esta iniciativa, nos cuenta cómo ha ido creciendo al punto de tener ya tres locales. No me puedo quejar, estoy muy agradecido con el país y con los ecuatorianos porque nos han recibido de muy buena manera. A través de la comida se comparte la cultura, afirma, y también las experiencias que hoy en día diferencian a Ecuador de su natal Venezuela. Número uno, la inseguridad, yo creo que es el mal que más aqueja a los venezolanos. No conozco otras ciudades de Ecuador, pero por lo menos acá en Quito sí pienso o me siento un poco más seguro. El tema económico, el tema económico es también una diferencia particular. Pepitos Grill emplea actualmente a 16 personas, muchas de ellas venezolanas, como Rubén y Mauricio. Mientras nos preparan unas cachapas y arepas, nos cuentan cómo les ha ido viviendo en Ecuador. Este, y bueno, haciendo nuestra comida, lo mejor que sabemos hacer, con mucho amor, para los ecuatorianos, que es nuestro cliente principal. El principal tema que mencionan es la seguridad, tanto económica como física. Aquí por lo menos tenemos seguridad, estamos más estables económicamente, como todo principio ha sido duro. Y también destacan que en Ecuador se consigue de todo. No, en general es completo, o sea, totalmente todo, hasta los kiosquitos que consigas, más pequeños puedes conseguir lo que tú quieras. Se les nota a trabajadores, como muchos venezolanos que hoy viven en el país y que sienten que hay oportunidades para emprender. Sofía Montoya, Ecuador TV.